¿Querés participar del sorteo? Hacé clic en el link que aparece en la descripción del video. Apurate, tenés tiempo hasta el 2 de enero del 2019. Hola amigos de MEDCUTINTAVE, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, hasta van a ver qué hago con esto que tengo puesto en delantal. Me causa gracia, parezco el almacenero de acá a la vuelta cuando el verdulero, viste, que te atiende. Pero bueno, les quería mostrar una cosa que es una pavada, lo tengo hace 4 o 5 años este. Está muy muy bueno y es un delantal de pesca. Ustedes dirán, ay, qué diferencia tiene que ser un delantal de pesca con que sea un delantal común. Ninguna. Se los muestro precisamente porque creo que ustedes lo podrían hacer. Ya no me voy a poner a hacerlo porque lo tengo, pero ustedes lo pueden inventar, no, pero lo pueden imitar. Esa sería la palabra. Miren, es un delantal. A ver, me voy a parar. Ahora, ven, es un delantal. La marca es Dago, es una marca de pesca bastante conocida. Pero la diferencia es que está confeccionada una tela que es, ven, que es, que no pasa el agua. ¿Sí? Pueden hacerlo ustedes con algo tipo PVC. Tiene un bolsillo muy grande. ¿Para qué es esto? Porque muchas veces estamos pescando en la escollera y el pejerrey, en vez de ir y dejarlo directamente al pejerrey, lo tiramos acá. ¿Sí? Suelo tener una encarnadera puesta acá. Y donde saco la carnada, encarno, tiro, meto el pescado acá y me limpio las manos en esta parte que es de toalla. Obviamente esto se limpia. Miren, de la última vez que fui no lo limpie, pero ahora lo voy a poner una lavadita. Pero es una pavada sumamente útil, porque uno va a pescar, mete los pejerreyes acá adentro. ¿Sí? Es bastante amplio. Uno va cargando, va cargando. Se puede limpiar las manos, sigue pescando. No necesita perder tiempo, perder tiempo yendo a dejarlo al balde ni nada. Este hecho, bueno, tiene un brochecito acá para regular la altura de acá y después esto. Así que, realmente, si uno agarra y tiene a alguien que se dé la maña cosiendo, con una máquina de coser, comprando un poco de esa tela cristal que le dicen, y una tela de PVC, algo impermeable, y se puede hacer más que fácil. Se le ponen unos abrojitos acá y se pueden hacer. Y les puedo asegurar que para pescar, pejerrey, cuando uno está tirando, se limpia y demás, es recontra práctico. Re contra práctico sirve un montón y la verdad que es útil. Uno tiene acá el bolsillito, bueno, yo acá puse el celular, pero puede dejar el hilo de atar carnaz. Entonces, qué sé yo, no lo veo tan seguido que otras personas lo usen. A mí me es sumamente práctico. No me ensucia la ropa que tengo debajo, por supuesto, así que también es bienvenido. Para el peje, pejerrey, es irreemplazable. Yo lo tenía acá, las últimas dos salidas que hice, me olvidé de meterlo en la valijita de pesca, y la verdad que lo extrañé un montonazo. Así que quería mostrárselos porque, bueno, hace a los elementos de pesca que llevamos, y que muchas veces no se nos ocurre cómo hacerlos. Es una, realmente, es una estupidez. Un delantalcito PVC tela cristal, esa transparente que se usa para las ventanas de las carpas, cualquiera de esas. Cosido, uno se lo lleva a alguna costurera, a alguien, y le dice lo que quiere que le haga. Y en dos patadas tenemos nuestro mini... Ah, me saqué el micrófono. Bueno, tenemos nuestro mini delantal, que funciona a la perfección. Gente, una pavadita, era como para currar este fin, cerrar ya la semana con este video, les mostramos algo más. No, tengo un montón de cosas para hacer. Pero lo vi hoy y dije, ¿cómo puede ser que no les he mostrado esto todavía? Así que, gente, quería enseñárselo, compartirlo con ustedes. Bueno, si les gustó, anímense a hacerlo. Es una pavada. Si lo quieren comprar, busquen. La marca de este es Dago. Así que, les va a servir, les va a ser de utilidad. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Denle like, me gusta, suscríbanse, comenten, lo que hacemos siempre. Y bueno, cuéntenme si ustedes lo conocían o si usan algo parecido, o alguno de tela. Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Y no se olviden, suscríbanse porque tienen que participar del sorteo. Gente, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!